Noticias Capital Noticias Capital Y más que suficiente Es una de las máximas instancias Cuasi jurídicas De derechos humanos Reconocida por todos los estados americanos Así que No estamos hablando de cualquier cosa Doctor Petro, mire A mi desde un principio de la Bogotá humana Que Se ve trunca por su salida Pero que pues allá están los secretarios trabajando Lo que más me interesó Y me hizo reflexionar Fue el concepto del humano Pero ligado a una cosa Profundamente novedosa en la política colombiana Y en la ejecución de las políticas Públicas en Colombia Que fue el concepto de modernidad Ahora que usted hace El balance de estos años ¿Cómo incrusta la modernidad dentro de ese proyecto? Es indudable Los datos lo muestran No es una modernidad pensada Como en el siglo XX En el siglo XX La modernidad era cemento ¿Cómo corren de rápido Los carros por las autopistas? El modelo De Miami O de Peñalosa De Miami diría yo Peñalosa Está entre los dos mundos Y hay una modernidad Del siglo XXI La modernidad del siglo XXI Reconoce una serie de problemas Que antes no se reconocían El cambio climático La posibilidad de que Los cambios agudos del clima Provocan muerte Destrucción de ciudades enteras Ya lo hemos visto La necesidad de la inclusión Como un factor de desarrollo De las ciudades De igualdad De equidad Y algo fundamental La riqueza En el siglo XXI Es el saber Entonces ya no es Cómo conduces Tu carro A alta velocidad Como nos mostraban En el siglo XX Sino Cuánto sabes Qué competencias tienes Para resistir El siglo XXI Cómo construyes Riqueza colectiva A partir De una especie De cerebro colectivo Que es la suma De cerebros individuales Que tienen que estar Alimentados Y que si la ciudad No brinda Esa alimentación Que es el saber Pues son ciudades Que mueren Como Detroit Detroit era la gran ciudad Del siglo XX Se acabó la industria Automobilística allí Y pam Y murió Hay muchas ciudades De Estados Unidos Que van en ese tipo De proceso Y un poco El indicador Es la tasa De homicidios La capital De Estados Unidos Washington Tiene una tasa De homicidios Por cada 100 mil habitantes Mayor Que la ciudad De Bogotá La ciudad De Bogotá Avanzó En sus indicadores De modernidad Del siglo XXI Y le enseñamos A Colombia Y fuimos objeto De estudio Del mundo Y lo somos aún Por las conquistas Que se lograron Doctor Petro Mire Acaba de ocurrir Una cosa Que usted Ya ha reaccionado Frente a eso Que es la La suspensión Provisional Se supone Del plan De ordenamiento Territorial De Bogotá Es decir De la De la De la línea Conductora Del futuro De la ciudad ¿Cuál es su Primera apreciación De lo que se está Truncando Con esa Detención Del POT Y evidentemente Enlazándolo Con el problema De la ampliación De la frontera De la construcción De la vivienda Al contrario De lo que usted Pretendía Que era Redensificar Los centros Para las entes De los escasos recursos Es lamentable La magistrada García No sabemos Cuántos magistrados Han firmado Ese auto Estamos a la espera Pero la magistrada García Creo que No tuvo en cuenta Valores fundamentales Como la vida El POT Lo había ordenado El mismo Consejo de Estado Y lo había ordenado El Congreso de la República En el año 2012 Debe orientar El desarrollo De las ciudades A disminuir El riesgo En virtud Del cambio climático Y eso fue Lo que hizo Este POT Que aún es vigente Modela la ciudad De tal manera Que pueda ser Una ciudad Que se adapte Al cambio climático En condiciones De equidad social De disminución De la segregación Y productora De espacio público Que es esencial Para que la juventud No se encamine Hacia la violencia Al principio Había toda clase De oposición Dijeron que se iba A caer la construcción Que iba a ser Una catástrofe Que era improvisado Que no tenía Estudios técnicos Después se asombraron Porque era objeto De estudio De facultades De urbanismo De Harvard Por ejemplo No entendieron Por qué me invitaban A Harvard Pero era por eso Porque habíamos Expedido un POT Que le estaba dando Una respuesta A las ciudades En el mundo En una gran discusión Que hoy existe Medellín ahora La semana entrante Va a ser el escenario Del foro Mundial Urbano Que tiene como Discusión central Este El que respondía Al POT De la ciudad De Bogotá Ahora Los constructores Hoy No el gremio Los constructores Están absolutamente Apesadumbrados Porque en los seis meses Tuvieron la oportunidad De hacer los ejercicios De hacer las sumas De calcular Si era cierto Que este POT Acababa La construcción Etcétera Y descubrieron Que era un POT Absolutamente Benéfico Para la ciudad Y que incluía Incluso Incluía sus Negocios particulares Con una tasa De ganancia normal Es decir Que se puede hacer Vivienda de pobres Para pobres Para personas Con menos Capacidad de pago Que se puede generar Espacio público A partir del proceso Constructivo Que se puede pensar En la construcción De esas 11 mil hectáreas En lo que llamamos El centro ampliado De la ciudad Sin ir al borde Sin romper El territorio Que generalmente Es agua Y tierra fértil Produciendo Una insostenibilidad En el mediano plazo Y que aún así Ganaban normalmente Y hoy son Defensores del POT Los que antaño Se oponían Hoy lo defienden Así que es Lamentable Que una decisión Unilateral Personal No haya permitido Que la ciudad Viva Lo que significa El ordenamiento Territorial En el siglo XXI Claro La María Entrémosle a temas Precisos Y contradictorios El tema formal De su destitución Obedece puntualmente Al tema basuras ¿Qué modelo De basuras Le deja su alcaldía A esta ciudad? Pasan a ser residuos Y ese cambio De palabra Es fundamental Basuras Es lo que no vale nada Lo inservible Lo que se tira De ahí apareció La palabra triste De desechable Confundieron Al reciclador Con la palabra De desechable Desde los años 70 La policía lo utilizaba Va al relleno Va al relleno sanitario Y allí sin que nadie Lo vea Se convierte En gas metano Que es el principal Gas contaminante De la ciudad De Bogotá En segundo lugar Está el relleno sanitario Y el gas De mayor capacidad De incidencia En el efecto Invernadero Del planeta Nosotros volvimos Es un residuo Residuo Que es Que vale Que no es desechable Y que no debe ir Al relleno sanitario Sino que puede ser Utilizado por la sociedad Misma Como materia prima En otros procesos Y ese que antes Llamaban desechable Lo volvimos Un ser humano Digno Era ya digno Pero dignificamos Su profesión Reconocida hoy Por la sociedad Dándole trabajo En Remunerando su labor Como lo ordenaba La corte constitucional Por cumplir Una sentencia De la corte constitucional Me destituí Y eso es Un absurdo Está funcionando La recolección De basuras En Bogotá Los datos Que presentaron Que no me dejaron Presentar a mí Sobre El balance Del sistema De aseo En el año 2013 Lo dicen Recogimos 137 mil toneladas Más De residuos Ya vamos Llegando a Dos millones Cuatrocientos mil Toneladas Al año Por menos Valor Que le cobramos Al usuario 57 mil millones De pesos Menos Que redujo Sus tarifas En todos Los estratos Desde el 1 Hasta el 6 Y al mismo tiempo Remuneramos En una cuantía Superior a 5 mil millones A miles De recicladores Y lo que están recogiendo Los recicladores Va en aumento Es decir Vamos camino Si no rompen El programa A basura cero Que significa Cero basuras Todo residuos Todo residuos Todo aprovechable Gustavo Petro Mire Usted lo mencionó Lo menciona En el índice histórico De baja de homicidios Sin embargo En la ciudad De manera objetiva Y a veces De manera muy subjetiva No sabemos Hay quejas En el sentido De que El problema Del robo de los celulares El problema Del atraco La disminución Seguramente De los asaltos A las casas En fin ¿Cómo deja usted En esta situación En que estamos Que todavía es una situación De inestabilidad Porque cualquier cosa Puede ocurrir en Bogotá En términos de quién va a seguir o no Usted mismo lo sabe ¿Cómo deja usted Esos otros ítems De la seguridad Más allá Del problema Verdadmente reducido De los homicidios La estructura Del delito Va cambiando En la ciudad Y no es negativo Si se mira Integralmente El que nos dejemos De matar Es positivo Y ese es el primer Gran éxito La sociedad Va percibiendo La seguridad De manera también Cambiante Entonces ya no valora Tanto El que se reduzca Los homicidios Porque ya no los ve Sino el celular Sino el celular Y es positivo Porque vale más La vida humana Que el celular Sin duda Pero obviamente Hay que responder también Al hurto del celular La sociedad No resistiría Que su estado No proteja Integralmente Desde la vida humana Hasta Hasta la grosería En una calle Claro Así sea verbal Y en esa medida Indudablemente El éxito Está en la reducción De homicidios Recibimos la ciudad En 23.7 homicidios Por cada 100 mil habitantes Hoy están 16 Es la tasa más baja Como en 30 años Es un éxito Indudable De Bogotá Humana Continúa Una tendencia Que se había interrumpido En cierta forma En el gobierno De Samuel Pero Que es la baja La salida De la violencia Bogotá puede mostrar Que sale de la violencia No porque compró Más armas De hecho No hemos comprado Ni una sola arma Ni tampoco es que Hay muchos más policías Ni hay más policías Porque no es cierto Que haya aumentado No, eso es carneta Porque no se entran Y otros Entran y sacan otros Que no han pensado Los han retirado A veces cambian Sacan de cuadrantes Para dar un efecto Yo había pedido Al presidente De la república Salir Digamos Sostener El esquema De cuadrantes Que es un policía Territorial Y localizado Y en Bogotá No es suficiente Y pasar a policía De flujo Es decir Mantener cuadrantes Y tener una fuerza Policial En los momentos En donde la gente Se mueve Que es donde se produce El hurto De celulares Entre otras cosas Nunca fue atendida Esa petición Pero hoy veo Con buenos ojos Que salen A anunciarla Es un buen comienzo Es un buen comienzo Ahorita hablamos De eso Anita En términos De movilidad Que es otro De los temas Espinosos Y que la opinión Pública Ha atacado Permanentemente ¿Qué opina usted De ampliar el pico Y placa A todo el día? ¿Soluciona esto? Solo va a ser Que quienes tienen Capacidad de pago Compren otro carro O motos Y eso Dispara Lo que ya Es una tendencia Muy rápida De parque automotor Y acaba Por congestionar Malas calles Que es lo que Hemos vivido Nosotros propusimos Una dinámica contraria Disminuir El pico y placa Y nos dijeron De todo Cuando lo anunciamos Improvisadores No sé qué Si sé cuándo Cuando el primer día Todo el mundo Estaba feliz Porque se movía Más rápido Y al cabo La encuesta Mostró que Efectivamente Cambiamos Las dinámicas De movilidad Disminuye El uso Del vehículo Particular Y eso Es un Excelente dato Lo que pasa Es que todavía No es suficiente La movilidad Aumenta En la ciudad De Bogotá Si mejoramos El transporte Público Y lo preferimos Y dejamos De usar Tanto El vehículo A eso iba Alcalde Petro Le digo alcalde Porque pues sí Soy el alcalde Legítimamente Porque me parece Porque hubo un montón De gente De 700 y pico mil Que votaron por usted A eso ¿Cómo ve usted En este punto y hora Y en esta crisis De la ciudad El éxito De Transmilenio Por su cantidad De gente Que movilice Porque se utiliza El relativo Éxito menor Del SITP Y cómo ve usted Hacia este futuro Que viene Sea cual sea El destino De Transmilenio SITP Que fue una de sus Basas que usted Echó duras Diciendo no solamente Transmilenio SITP Para adelante Y transporte Multimodal Y el multimodal Que está por definirse Que es el metro Los tranvías Y los cables Y el tren De cercanías Es el mismo Trambía Y va por los Corredores férreos Que heredamos De nuestros abuelos Que eran Supremamente inteligentes Porque le entregaron A la ciudad Ese modo de transporte Que otros menos Inteligentes Destruyeron Pero El El Digamos Las tarifas Que fue una De nuestras obsesiones Estaba ligada A La reducción De la pobreza La reducción De la pobreza Es el gran triunfo De Bogotá Si lo queremos Poner como La bandera Que lo dijimos Públicamente En la campaña Nuestro objetivo 1A Es Superar La seguridad Estadísticamente ¿Eso qué significa? 221 mil Personas Que en un año En solo un año Sacamos de la pobreza Que llaman Los técnicos Multidimensional ¿Pero no coincide Esto un poco Con el orden Nacional? No El orden Nacional No hubiera sido Exitoso Si Bogotá No hace este esfuerzo Es decir Nosotros Jalonamos La disminución De la pobreza Del país Pero Concentrado En Bogotá Usted lo ve Allá abajo Esa línea roja Abajo En Bogotá Lleva El país Hacia abajo Hay unas regiones Que no son Tan exitosas El pacífico Que hoy se está Carcomiendo en la violencia Buenaventura Está ahí Mire cómo Sube la pobreza En el pacífico Mire cómo sube La pobreza En Antioquia En cambio El vallo geográfico Del río Cauca Tiene un éxito Barranquilla Y la costa atlántica Tienen un éxito Y Bogotá Tiene un Súper éxito Porque Para medirlo Ya Bogotá Había reducido Su pobreza Pero se convierte En la ciudad Con menos porcentaje De población Pobre del país En un solo año Ahí ve usted La estrellita Roja Hacia arriba Es la ciudad Con menor porcentaje De pobreza En el país Nunca habíamos logrado Eso Lo logró Bogotá Humana Y eso en términos De personas Son 221 mil Personas Que en el año 2013 Salieron de la pobreza Multidimensional Ahora te explico Ese término Que no es simplemente El billete En el bolsillo Que es la pobreza Monetaria Sino el contexto De servicios Etcétera Y dentro De esos 221 mil 26 mil Salieron de la pobreza Extrema Ahí es donde está Lo que sacamos De las señoras Del trabajo sexual De los habitantes De la calle Del Bronx De la población Que llegó Al Camar De la población Rural Sacarlos de la olla De la olla Olla La pobreza multidimensional Tú lo dijiste No mide simplemente Ingresos Sino que ahí Si mide El papel De las alcaldías La infancia Las condiciones De la infancia Es un valor Que se mide allí La educación Pública El acceso A los servicios Públicos El hábitat El entorno El acceso A los servicios Públicos Y el trabajo El acceso Al trabajo Esas son Las variables Que miden Si una persona Es pobre O no es pobre Uno diría Todas son Tienen que ver Todas Con la alcaldía Y si uno Empieza a examinar Una por una ¿Qué pasó en Bogotá? O sea ¿Por qué Esa reducción Del 21% De la pobreza Multidimensional Y del 30% De la pobreza Extrema En un año? Uno diría Que eso Uno le puede poner Un titular Eso se llama Calidad de vida De una manera Generalizada Ahora Si uno mira Cada variable Encuentra la explicación El primer esfuerzo La atención A la niñez El país empeoró La atención A la niñez Desgraciadamente Nosotros Dimos un salto Espectacular Pasamos de 116 mil niños Que se atendían Se atendían Con algún jardín Infantil De alguna manera Y pasamos A 180 mil niños En un año Atendidos Integralmente En salud Nutrición Educación Desde cero Hasta cinco años El bebecito Vamos a los barrios Pobres Con un médico Y atiende El bebecito Y no se ha muerto No murió Un solo niño De hambre Y eso Lo que más Me enorgullece A veces me dan ganas Pero eso Les emberraca A otros A veces me dan ganas De llorar Porque es la estadística Que yo sacaría Como una bandera Y a veces Lo que me Duele Es que sea Poco reconocido Cuando yo me metí En la vida política Siempre miraba El tema De cuántos niños Mueren de hambre Y eran estadísticas Terribles En África Y en Colombia Y en América Latina En Bogotá Morían 200 300 niños De hambre Y yo me hice El propósito Un buen modelo social Un buen proyecto Político Es aquel que lleva Un país A que sus niños No mueren de hambre Bueno Hay una sola ciudad En Colombia Donde los niños No mueren de hambre Pues de las grandes Sí, claro Bogotá Bueno Lo logramos En el año 2013 Vamos a hacer Una pausa Que nos obliga A nuestra estructura Y volvemos Ya Ahoritica mismo Con Gustavo Petro ¡Gracias!